¿Cómo están? Bienvenidos a Importaciones GAR. Soy el ingeniero Ronald Gallardo de Restaurador de Motores. Les vamos a explicar cómo funciona el producto. Antecedentes, Restaurador de Motores es americano, tiene más de 30 años en Estados Unidos, en Europa. En Importaciones GAR ya lo hemos traído hace más de 13 años. Todos los productos originales tienen el holograma de importaciones GAR. Es un holograma 3D. Eso les va a ayudar a verificar que el producto es original y de calidad. El producto contiene partículas de titanio, CSL de titanio. Una vez que ustedes lo aplican en el cambio de aceite, las partículas de titanio con el calor del motor, con la temperatura, empiezan a rellenar las rayaduras, las fisuras, las grietas que existe en las paredes del cilindro. El titanio va a restaurar esta zona. Es por eso que le sube la fuerza, la compresión, ahorra combustible, aceite, deja de humear. Le da más tiempo de vida útil al motor. Nos va a ayudar a evitar cambios de anillas y rectificados. Las mejoras podemos notar dentro de las dos a tres semanas. Usualmente todos nuestros vehículos tienen desgaste. Está por encima de los 80 mil, 100 mil, 150 mil kilómetros de recorrido. Entonces, dos, tres, cuatro semanas vamos a notar los beneficios. Se nota la diferencia en fuerza, en compresión, hasta acelerando van a poder notar una diferencia. En vehículos seminuevos que se esté utilizando para prevenir, dentro de la primera semana ya puede notar acelerando y en el uso de combustible. Restaurador de motor, esa es su manera en que funciona en su vehículo.